Hola gente Happy, soy Laura Hernández y hoy os traigo una invitada que ya sé que teníais muchísimas ganas de que se colara un poco en nuestro estudio y es nada más y nada menos que Nia que acaba de lanzar un nuevo single, Mala Hierba, ¿cómo estás? Pues muy bien, estoy muy contenta la verdad. Ya teníamos muchísimas ganas de tenerte aquí en Happy FM. Muchas gracias. ¿Cómo estás viviendo este primer estreno después de hacerte con la victoria de Operación Triunfo? Pues la verdad que lo estoy viviendo pues muy ilusionada y súper agradecida porque está yendo muy bien Mala Hierba y bueno a la gente la gustaba mucho y bueno al final ese era el fin que la gente disfrute con lo que hago. ¿Siempre tuviste claro que tenía que ser ese primer single Mala Hierba o tenías otras opciones físicas reales de decir vale estoy entre Mala Hierba o estas otras opciones? Sí, tenía mucho repertorio, o sea, tengo bastante repertorio y no tenía claro al 100% pero sí que es verdad que como salí del estudio cuando canté Mala Hierba no salí con ninguna entonces por eso tenía que ser Mala Hierba. ¿Y esas otras opciones las veremos en alguna ocasión o has decidido dejarlas aparcadas? Las verán, las verán en otra ocasión seguro. Hablamos también del videoclip que nos has presentado con Mala Hierba. Aquí en Happy FM eso de Happy a veces es un poco contradictorio porque somos muy de del salseo, de esas anécdotas que al final siempre recordamos de los vídeos musicales. ¿Hay alguna anécdota que tengas del videoclip o alguna parte que te haya costado más grabar? Pues la verdad es que no, esta pregunta me han hecho ya bastante y no tengo una anécdota así como súper, que se me haya quedado en la cabeza, no sé, el videoclip en general fue muy rápido, lo grabamos muy rápido, hubo muy buen rollo, nos llevamos súper bien, los bailarines son amigos míos, el coreógrafo es amigo mío, el director y su equipo son la bomba, no sé, todo fue muy bien en realidad. Mala Hierba tiene una historia... Sí, cuéntame, cuéntame. Que no fue un rodaje en plan denso y que es reventada, no, para nada. Mala Hierba tiene una historia que a mí me encanta pero todos los artistas siempre tienen una frase favorita de sus canciones. ¿Cuál es tu frase favorita de Mala Hierba? Voy a arrancarte de mi corazón, hombre. Pero totalmente, estoy de acuerdo contigo, yo creo que es la mejor al final, es la que más resume lo que es la historia de la canción. Y yo quisiera saber que si te dan la oportunidad de hacer una colaboración con Mala Hierba, porque evidentemente es tu primer single, tenías que ser tú la protagonista, pero siempre pueden salir colaboraciones de esas canciones. Entonces, si te dan la opción de hacer un featuring, ¿con qué artista sería? Mala Anzoni. Me encanta. Tampoco he tenido que pensármelo mucho, ¿no? Totalmente. O sea, yo solo firmo ya. Yo también, por favor. Venga, ya está. Que el día de mañana, la próxima, sea la colaboración con Marjantoni, por favor. Ya me encanta. Y además esperemos que en ese videoclip, ojalá, pudiera ser, sí que hay alguna anécdota, ¿no? Sí, a ver. Hombre, si lo hago con Marjantoni seguro que le queda alguna anécdota ahí para el recuerdo. Y si no me encargo yo de que pase una anécdota. Porque si no, le empujas así que se caiga y ya está la caída. Las caídas siempre... No, hombre, intentaré que sea de otra manera. ¿Qué es lo más bonito que te han dicho del single de Mala Hierba? Pues lo más bonito que me han dicho del single de Mala Hierba es que escuchan Mala Hierba y es Nia. Y yo creo que eso es... O sea, en la industria musical hay muchas canciones y no todas definen al cantante que las canta. Y en este caso a mí me defino un montón. Entonces creo que es lo más bonito. Claro, porque además tú salías de un formato que estabas haciendo versiones propias de canciones de otros. Y era muy difícil mostrar ese tú, pero sí que es verdad que en Mala Hierba todos los comentarios que he leído, incluso en nuestras redes sociales que nos han hecho llegar, decían precisamente eso, que eras tú. Sí, y creo que eso, pues como te decía, creo que es difícil encontrar el sonido de cada persona, que hay gente que tarda mucho tiempo en encontrarlo y yo estoy teniendo suerte. O sea, es el principio de mi carrera, es el primer single y bueno, pues estoy marcando una línea y es por la que quiero seguir. Sí que es verdad que voy a fusionar y voy a, bueno, pues intentar buscar sonidos diferentes o no, pero siempre va a tener esa cosa de Nia. Algunos de tus compañeros de Operación Triunfo, cuando han sacado su single, han hecho un challenge en redes sociales, en TikTok. ¿Va a haber un challenge de Mala Hierba? Ya hay un challenge de Mala Hierba, así que si todavía no lo has visto, corre en TikTok y hazlo. Lo tengo que hacer, lo tengo que hacer también. Hombre, claro, importante la bata, la bata es muy importante. Vale, vale, me pondré la bata y todo. Mala Hierba no solamente es un single que al final te invita a bailar, a ese sonido tan personal. ¿Va a haber una versión acústica de Mala Hierba? Que no tiene que ser que salga a la luz en formato en Spotify, en iTunes, en plataformas, sino a lo mejor un vídeo acústico. Pues sí que es algo que me lo había planteado. Lo que pasa es que ahora, dentro de poquito, sale el siguiente single y tenemos previsto álbum o EP para el año que viene, todavía no lo tenemos claro al 100%. Entonces, pues no lo sé, me gustaría, me gustaría mucho, porque se podría hacer algo chulo con Mala Hierba en acústico, así que no sé, le daré alguna vuelta a ver. Algunas de las preguntas que nos han dejado tus fans, tiene que ver con que uno de tus puntos fuertes en Operación Triunfo fueron las baladas y los boleros y les gustaría saber que si ya tienes compuesta alguno. Sí, sí, ya hay alguna compuesta, alguna balada. ¿Y el siguiente single va a ser una balada o las dejamos ya para el EP, para el formato más en conjunto? Hombre, el siguiente single va a ser una sorpresa. Si yo te digo ahora que es una balada, ya desvelo lo que va a ser. Es diferente a Mala Hierba y es especial, pero no te quiero decir si es una balada o no, porque vaya gracia. Factor sorpresa. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Otro de tus puntos fuertes también fue la interpretación, que nos sorprendiste mucho. A ti si te dieran la opción de participar en una serie o en una película, ¿cuál de las dos elegirías? Hombre, pues cualquiera de las dos me haría ilusión. De repente es algo nuevo para mí, un proyecto diferente y me gustaría cualquiera de las dos, la verdad. Así que, por favor, directores, aquí estoy. Ya pedimos serie y colaboración con Marc Anthony, ya los que... ¡Ya, lo tenemos todo! Aquí estoy hasta a pedir. ¿Estás pensando en realizar algún tipo de concierto virtual? Porque ya que es verdad que tu carrera ha empezado en mitad de una pandemia, muy especial, ¿tienes pensado hacer algún tipo de concierto? Evidentemente, a lo mejor concierto es algo muy amplio, pero sí, a lo mejor alguna actuación cortita. A ver, es complicado porque, por ejemplo, como en el caso de Mala Hierba, es una canción que necesita bailarines y si a mí me dan la oportunidad de hacerlo en directo para un concierto sobre todo, pues me molaría también tener a los músicos. Entonces es muy complicado tal y como estamos ahora, juntar a tanta gente en un espacio es complicado. Y también si hago algo así, necesitaría un repertorio más amplio y del momento mío, pues solo tengo dos canciones, entonces no... Hablábamos que la pregunta de anécdota del videoclip es una que te han hecho en muchísimas entrevistas. Pero yo quisiera saber qué pregunta no te han hecho en ninguna entrevista y que estás deseando que te la pregunten para contarlo. Uf, pues la verdad que he tenido tanta promo y le estamos dando tanta... Esto que no sé, yo creo que todas las preguntas habidas y por haberme las han hecho, creo que no se me queda nada. Vale. Y si tenemos, por ejemplo, la gama de colores, ¿de acuerdo? Todo lo que está por venir, ¿con qué color lo definirías? ¿Sabes qué pasa? Que el naranja es mi color favorito, entonces yo te diría que todo va tirando a colores cálidos. Vale. Yo creo que nos pega mucho. Totalmente. Hablábamos de que ya tienes pensado ese segundo single. Vamos a tener que esperar al año que viene, principios del año que viene para escucharlo o va a ser... No vamos a tardar tanto tiempo. Claro, es que yo no sé si te puedo responder esto. Bueno, ¿vamos a esperar mucho para ese segundo single? Define mucho para ti. Hombre, mucho es tres meses. No, tanto no. Vale. Entonces, a principios de año, finales de 2020 vas a tener. Tanto no. Oye, Nia, pues que ha sido un placer entrevistarte. Esta es la primera vez que has estado con nosotros en Happy FM. Esperemos que sean muchísimas más y que en menos de tres meses estemos otra vez aquí estrenando ese segundo single y que Happy FM siempre va a ser tu casa. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Un beso muy fuerte. Chao. Chao.